¡Hola amigos! Hoy nos encontramos en Bayano del Grappa, es una ciudad muy bonita, cruzada por el río Brenta. Después les voy a contar muchas cosas que han sucedido aquí. Este es un puente muy famoso. La idea original de este puente fue nada más y nada menos que de Andrea Pagadi, un arquitecto célebre, muy conocido por estas partes, porque las mejores villas fueron construidas por él. Ahora estamos tomando un aperitivo con José y también con mañana les muestro. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, nos vemos luego. Hasta luego. Chau chau. Seguimos transitando las calles de Bayano del Grappa. Bayano del Grappa es una ciudad que es la número uno aquí, que es la distinería Poli. Estamos en el museo de la Grappa. Estamos viendo los alambiques y pobre. Obviamente ahora todo mucho más moderno, el sistema de ventilación. es muy interesante. En este momento, la que lleva, digamos, la que hace los tés de degustación y le pone en la marca, su marca, es una de las citas del fundador de esta cantina Poli. Es día de mercado, día de feria, donde vienen todos los comerciantes, ponen sus bancarelas y ofrecen sus productos, desde ropa, artículos de limpieza, comidas, quesos. Y aquí hay una vacina. Ahora ya llega el momento en que están levantando todo porque ya terminó el horario de vender. La famosa feria. Estamos en los jardines del Palazzo Storm, aquí en Bayano del Grappa, y encontramos esta escultura hecha en metal de un rinoceronte, algo muy modernoso, interesante. Y ahora vamos a hacer una visita. En estos momentos, el ponte Vecchio, acá les muestro. Este es el río Brenta, que tiene una fuerza increíble. Y allá está el famoso ponte Vecchio de Bayano del Grappa, que en estos momentos lo están remodelando, lo están reforzando, porque el agua, cuando crece, viene con mucha fuerza y muchas veces lo pone en mal modo. Pero bueno, imagínense este puente que nació en el año 1500, varias veces fue atacado por el fuego, por guerras, por los franceses, lo incendiaron. Y en la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado. Pero enseguida la gente aquí del lugar, una vez terminada la guerra, lo volvieron a reconstruir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!